Tal vez por motivos, por lo que sea, hoy sea una de las últimas veces que pueda tocar con ellos, aunque sé que se van a arrepentir. Pero como este sitio es tan mágico y quiero crear magia, hoy quería decirles lo mucho que lo aprecio, lo mucho que me han ayudado con las canciones, con los conciertos y demás, y decirles que, aunque hoy sea uno de los últimos más bonitos, porque habrá mucho más que espero, quiero que le deis un gran aplauso para que sientan todo el apoyo y todo lo agradecidamente por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenéis que hacerlo hoy en un sitio como este, porque gracias a ellas, a las que llevan todo esto, hacen que este sitio sea mágico. Y aunque para esto que no, si miráis hacia el mar y empezáis a pensar, y a pensar, y a pensar, y a pensar, fluye todo solo. Yo no pensaba qué me iba a decir, es más, hasta hace media hora, antes de subirme al escenario, yo decía, no, no le voy a decir eso, no se lo voy a decir. Pero bueno, muchísimas gracias y esto es la cara de la luz. Ya no hay dudas, hemos visto en la cara de la luna, el brillo que frena todos los problemas que siempre resultan. Y sin preguntas, miraremos a los ojos convencidos, estamos encima de aquella montaña que nunca subimos. Está gustándonos, un cielo abierto que siempre nos faltó. Y ahora tenemos, también en los labios, el beso sincero, que sigue esperando. Y ahora lo siento, me encanta ir despacio, serás el recuerdo que sigue a mi lado. Y ahora lo siento, me encanta ir despacio. De aquella montaña Que nunca subimos Está gustándonos El cielo abierto Que se denuncia Fue todo Y ahora tenemos La miel en los labios El beso sincero Que sigue a mi lado Y ahora lo siento Te cante el espacio Si no sea un recuerdo Que sigue a mi lado Está gustándonos Está gustándonos Está gustándonos Y ahora tenemos La miel en los labios El beso sincero Que sigue a mi lado Y ahora lo siento Me encanta ir despacio Serás el recuerdo Que sigue a mi lado Muchas gracias Gracias Gracias.